Ya ha salido el tráiler de Joker 2 y viene cargadísimo de detalles y referencias, hablemos de ellos. Empezamos viendo a Arthur atrapado en su celda a través de la ventana de la puerta, como si él fuera un presentador dentro de una televisión que ahora se prepara para entretenernos. Y aparece por primera vez Harley, leyendo junto a otros internos lo que parece ser una canción, mientras una voz en off dice... La música sirve para sanarnos. Esto ya nos deja ver cómo usarán la música en este musical, no de la forma convencional de ponerse a cantar sin motivo alguno, sino por lo que podemos intuir únicamente en las alucinaciones de Arthur. Posteriormente, Arthur sale al patio de la cárcel y vemos que este plano está totalmente inspirado en la peli de los paraguas de Chesburgo. Un musical cantado en su totalidad y que habla de una relación imposible. Y llegan las referencias a Joker 1 y volvemos a las famosas escaleras. Mientras que en la 1 representan cómo Arthur termina rindiéndose a la locura mientras las baja bailando, aquí vemos a Harley subiéndolas. Y luego vemos cómo hace ese gesto que ya hacía Sophie en la primera y que luego Arthur repetía. Esto parece indicar que o bien Arthur se está imaginando la relación con Harley repitiendo la fórmula de la primera y realmente ella es una psiquiatra de Arkham, tal y como dicen los cómics, o bien han cambiado los orígenes de Harley y ella es una paciente más del centro. Y aquí llega el musical que está claramente en la mente de Arthur. Un vals en un escenario de teatro onírico que transiciona a la calle bajo la lluvia mientras suena irónicamente lo que el mundo necesita ahora es amor. Aquí tenemos otra de las muchas escenas que no sabemos si es imaginación o realidad. Arthur Fleck huyendo del Joker. Y vemos cómo el show de Murray Franklin de la primera se ha transformado en el de Joker y Harley. Y llegamos al juicio de Arthur Fleck por lo que hizo en la primera. Una Harley Quinn totalmente transformada y maquillada sube las escaleras mientras una turba de fans del Joker la vitorean para luego salir juntos realizando el famoso baile. Y si nos fijamos en los periódicos, le han liberado de todos los cargos. Esto tiene toda la pinta de ser otra fantasía, básicamente porque otro cartel dice knock knock como en los famosos chistes. Aquí vemos otro escenario de teatro pero con la boda de Arthur con Gary como padrino. Sí, sí, el amigo de Arthur que vimos en la primera y que le perdona la vida tras asesinar a Randall. Y sigue el baile onírico con una escena basada en el musical de Francis Ford Coppola Corazonada que trataba sobre una pareja muy muy tóxica. Muy brevemente podemos ver a Harley destruyendo la luna de un local de electrónica que muestra la cara de Arthur. Imagino que esto se da durante las protestas del final de Joker 1 lo que indicaría que Harley estuvo ahí. Para terminar con una escena potentísima de Harley dibujando una sonrisa con pintalabios haciendo que Arthur acepte que es el Joker. Pero aquí lo curioso es que les separa un vidrio dando a entender que quizá Harley no sea una interna más. Pero espera, si te gustan estas curiosidades del mundo del cine no te olvides de darle a seguir.